...y no es suficiente porque nos enfrentamos a un mundo que es continuo, que es discutido. Entonces yo lo que voy a proponer es, vamos a dejarlo disfrutar. Esto es así, esto es así, esto es muy discutido, es muy grande, no le ocurre a todas las generaciones, de hecho ocurre en una cada cuatro generaciones, esto es un cambio que se da cada cien y pico o cientos años, por lo tanto, insisto, no preocupemos mucho porque esto es así y nos ha tocado vivirlo. Entonces, como ocurre con los temas de innovación, al final en la vida no es lo que te ocurre, en la vida siempre es, ¿qué haces tú con lo que te ocurre? Entonces lo que tenemos frente a nosotros, obviamente es incierto, como decía, complejo, y nos produce cierto disconforto, pero creedme también es una enorme oportunidad para resolver muchos de los desafíos que hemos tenido en nuestras organizaciones y que hemos sido incapaces de resolver hasta ahora. Entonces, con eso en mente, pues voy a empezar por hablar un poco, compartamos un poco qué es lo que es discutido, qué es lo que está ocurriendo. Entonces hay cosas que son obvias, esta la hemos oído mucho, o sea, el mundo es global, está interconectado, es decir, vamos hacia este mundo inevitablemente, y por lo tanto, como todo lo que va hacia un mundo global, digital, está interconectado, vamos hacia la complejidad. No hay nada que diga que el futuro pueda ser más simple, vamos hacia entornos enormemente complejos. Además se combina, como sabemos bien, con un nuevo ciclo tecnológico. Esto se da cada 30 años, perdonad. Perdón, eso es donde voy a sonorizar. Perdón, porque no se... Perdón, porque no se... Sí, es que perdonad, creo que me muevo, entonces ya sé que no es cómodo para grabar, pero... Entonces, allí lo siento que prefiero pasearme por el pasillo con vosotros. Entonces, veis, esto ocurre cada 30 años, un ciclo de estos, cada 15 o 20 años, y entonces ahora estamos evidentemente, y oímos hablar pues de que estamos yendo a un mundo móvil, a un mundo de cloud, de nuevos servicios, a un mundo de redes sociales, y a un tema de big data en la medida que estamos generando una cantidad de información. Pero esto siendo importante, creerme, no es lo más importante. Siempre ha habido innovación tecnológica. Esto no es lo más importante. Lo más importante es esto. Lo más importante es que estamos entrando en una nueva era. Yo le llamo la era de la colaboración porque es una forma muy sencilla de coger el paradigma desde el punto de vista que de la misma forma que en la era industrial, el modelo de creación de valor estaba asociado con la producción masiva, con la capacidad de crear productos y servicios y escalar de forma global y crear productos y servicios, el nuevo mundo tiene que ver con la colaboración masiva, con la capacidad que tenemos de interconectarnos y de crear valor conectivamente. Y como veis ahí, este mundo tiene tres grandes discontinuidades. Tiene una gran discontinuidad en cuanto a la cantidad de información con la que tenemos que gestionar y que tenemos que vivir cada día. Tiene también una segunda dimensión importante que es la cantidad de conectividad. Eso lo vemos ya no solo en el número de nodos en la red, es que lo vemos en el número de amigos que tenemos en Facebook, de la gente con quien nos relacionamos, el número de Twitters que seguimos. Es decir, la cantidad de información es enorme y después tiene que ver con lo último, que es lo que más nos cuesta a los seres humanos, que es la celeridad de los cambios. Esto está yendo a una velocidad enorme y esta velocidad no hace más que crecer. Entonces, vuelvo a lo mismo, relajémonos y disfrutemos, porque esto es así y va a ser así por el resto de nuestras vidas. El mundo este estructuralmente inestable, como veis ahí, es un mundo de territorios desconocidos, ahora os daré algunos ejemplos, ya que estamos entrando en áreas que no hemos vivido la humanidad, no ha vivido con anterioridad. Es un mundo muy complejo con fronteras líquidas, las fronteras están desapareciendo de las organizaciones, entre lo que antes eran clientes y ahora estamos co-creando con nuestros clientes, las fronteras de las organizaciones están desapareciendo, las fronteras de las propias casas están desapareciendo, las fronteras de las escuelas están desapareciendo. O sea, este mundo de fronteras, ya no digo los silos verticales dentro de las organizaciones burocráticas, no, no, me estoy refiriendo a cosas mucho más grandes, que están desapareciendo las fronteras en sí. Y ahí se dan estos dos factores a los que dedicaré el primero cuarto de obra. Y es el hecho de que, obviamente, necesitamos nuevos mapas para andar este nuevo territorio. Y yo hoy os voy a compartir algunos de estos mapas, pero también, como veis ahí también, tenemos que ser capaces de entender la brecha de competencias. ¿Qué está ocurriendo? Que obviamente no tenemos ni estamos capacitados para abordar, y por lo tanto, intentarlo entender. Entonces, es un mundo, por eso os animo, casi que, yo preferiría que quedasen con las preguntas que os voy a hacer, más que con las respuestas. Yo intentaré dar respuesta porque trabajo un poco en estos temas y tengo pasión un poco por la oportunidad que esto representa, y por lo tanto, trabajo con las organizaciones, como decía muy bien hace un momento, en transformarlas, en cómo llevar las organizaciones a este nuevo futuro. Es el trabajo que hago, nuevamente, consultoría. Pero lo importante de lo que yo os voy a decir, recordar, son las preguntas, hacer esas preguntas, hacerlas a vosotros, a vuestros hijos, a vuestros colegas y compañeros, porque estas son las preguntas esenciales. Y es un mundo en el que, como no tenemos respuesta, es más importante en este momento tener la pregunta adecuada que tener la respuesta. Porque la respuesta hay que tener la humildad de saber que no la tenemos. Cuando hay un cambio es continuo, tú no tienes la respuesta. ¿Correcto? Lo que pasa es que si te haces la pregunta inadecuada, estás persiguiendo algo que no te permite avanzar en el futuro. Entonces, la primera es, ¿están nuestras organizaciones preparadas para asimilar de forma eficaz este nivel de complejidad? Yo creo que podemos decir, no, o sea, se puede hasta gritar. No, no. La realidad es que no. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, ¿por qué pretender que sí? O sea, más vale decir que no y ver dónde están esos gaps de competencias. Del trabajo que nosotros hacemos, normalmente siempre acabamos, y os doy la respuesta de algunas de ellas, pero insisto, os recomiendo que hagáis la vuestra, o sea, que os reunáis entre vosotros mismos con estas preguntas y decir, oye, ¿cuáles son los gaps que tenemos? Mire, esto es lo que suele salir en todo el trabajo que hacemos de consultoría. Primero, evidentemente, esto se mueve muy rápido, luego las empresas no tienen la agilidad y la flexibilidad de adaptarse a lo que viene. Tampoco, y lo veis ahí, tiene un mecanismo de conectar con la inteligencia colectiva. Hablaré bastante de esto, porque cuando, en un mundo tan complejo, si algo es obvio, y no hay que leer tampoco el periodo todos los días, es que nuestros líderes no tienen la respuesta. Nuestros líderes, los líderes, no tienen la respuesta. Entonces, es muy importante no mirar hacia arriba pensando, no, no, es que me va, no, no, no tienen la respuesta. Entonces, cuanto antes sepamos que la respuesta de ser colectiva, mejor. Porque antes empezaremos a trabajar en esquemas de conocimiento, y yo tendré algunos modelos donde podamos abordar estos desafíos colectivamente. Después, si es colectivo, evidentemente es necesario innovar. Las culturas que tenemos, la mayoría de las organizaciones, por eso digo, no es solo aquí, yo les he estado viendo una palabra, la mayoría de las organizaciones no están preparadas para innovar, están nuevamente preparadas para escalar, para estandarizar, para hacer lo mismo bien repetitivamente, eliminar la variancia, pero no están preparadas, honestamente, para innovar. Y entonces, ese es otro de lo que aprende. Y por último, el liderazgo. Eso de liderar jerárquicamente, de forma oligarca, de la punta arriba de la pirámide, cuando no se tiene la respuesta, es muy peligrosa. Es muy peligrosa, necesitamos otro tipo de liderazgo, y ahora hablaré, otra forma de abordar el liderazgo, y cuando hablo de liderazgo, hablo como proceso de creación de valor social, no estoy hablando del líder ni una persona ni de otra, sino hablo con el proceso de cómo coordinamos el esfuerzo humano para crear valor, de una forma muy amplia. Entonces, este, no sé si pregunto, echáis de menos alguna, si hay algo, es que nosotros además, ¿os parece razonable esta lista? Es un poco del resultado de muchos años. No sé si tenéis algún otro tema vosotros. Pero, la siguiente pregunta tiene que ver con esto, o sea, ¿qué es lo que va a definir el futuro de nuestra organización? Pues, básicamente, va a ser la capacidad de adaptación a los cambios que vienen. Y eso también, de lo mismo, o sea, del resultado de abordar estas preguntas con muchas empresas, siempre acabamos con cuatro grandes desafíos. Que, insisto, y luego hablaremos de innovación, seguro lo tenéis vosotros, y por lo tanto os animo a que lo trabajéis en equipo y lo trabajéis colaborativamente. Uno primero tiene que ver con el tema de que compartir crea valor. Y eso no nos lo enseñaron en la escuela. En la escuela escondíamos los apuntes, aquí y aquí no nos han enseñado culturalmente lo de compartir crea valor. La mayor parte de las organizaciones tiene una ponderación muy grande hacia, digamos, hacia tomadores, más que hacia dadores. Entonces, es decir, que necesitamos balancear las organizaciones en el tema de crear la cultura y la confianza necesaria para poder compartir y crear valor colectivamente. Entonces, este es un tema muy importante. El segundo tema muy importante, y si alguno tiene hijos, y veo que alguno tiene mi edad para tener hijos también como yo tengo, que yo aprendo mucho de ellos, es que la primera generación de nativos digitales, de personas nacidas, y ahora veréis en un momento, con el sistema operativo necesario para gestionar esta complejidad. Pensad por un momento que la complejidad que a nosotros nos abruma, la velocidad que esto cambia, los niños nativos digitales, lo ven normal, lo trabajan normal. Ven la tele, ya saben que ver la tele, tienen que estar viendo la tele, bajándose el chat, subiendo un vídeo y oyendo la música hacia falta. No les preocupa en absoluto porque ellos han nacido con el sistema operativo de la web social, y la web social tiene los valores, la forma de hacer y la forma de crear valor inherente a la nueva economía. Por lo tanto, os lo recomiendo aprender de vuestros hijos. Muchas de las cosas que voy a contar es simplemente observando a mis nativos digitales, a mis chavales, ¿no? Os pongo un ejemplo muy concreto, mi hijo, el viejo Carlos, un día llega a casa y me dice, papá, tengo que hacer un trabajo sobre residuos urbanos. Yo digo, residuos urbanos, papá no sabe nada, Carlitos. Si no, no te preocupes, se va a su cuarto y me vuelve como a los 25 minutos, no habían pasado media hora, con un estudio de residuos urbanos. Por clases, por un índice perfecto, tipos de residuos, tipos de personas, curvas de gráficos de todos lados, si crecían, si no crecían, si orgánicos. Claro, se lo había bajado de hoy, del rincón del vago, de una de estas, ¿no? Entonces era obvio que no. Pero eso yo lo di por hecho, que el hombre iba a conectarse. Pero claro, me voy a ver, oye, Carlos, esto está muy interesante, intentando ver qué es lo que había hecho. Entonces me di cuenta de que no lo había leído. No, se lo había leído. No solo no se lo había leído, sino ya su cerebro sabe que es una estupidez leer. Que es algo que nosotros no sabemos. Nosotros toda la información nos la queremos meter en la cabeza y pensamos que es que tiene que estar aquí, la tenemos que procesar aquí. Ellos ya saben que no. Y nosotros seguimos con nuestras carpetitas, todas las carpetitas. Ellos no tienen ni una sola carpeta. Ellos ya saben que las cosas no se ordenan, se buscan. Ellos ya saben que el sistema operativo es natural, buscar, no es guardar. Y nosotros nos dan el ordenador y tenemos las 40.500 carpetitas ahí, todas colocaditas. Entonces, por eso digo, aprender de ellos, porque ellos vienen programados para resolver muchos de los paradigmas que a nosotros nos salen muy complejos. Yo he puesto un ejemplo muy clarito. Después tenemos el tema de clientes sociales. Evidentemente, estos son los nuevos ciudadanos y los clientes hoy en día, lo vemos todos los días, ya no compran productos, sino que compran experiencias y buscan una relación totalmente distinta. Por lo tanto, afecta totalmente el consumo colaborativo, que lo habéis oído hablar, y muchísimas cosas que no tengo tiempo de ir en detalle. Pero cambia totalmente el mercado de consumo, cambia el marketing, cambia absolutamente. Todo lo que el marketing había aprendido sobre clientes lo culmina totalmente. Y por último, y es de lo que yo voy a hablar hoy, la esquina de abajo, en gran medida, que son las nuevas organizaciones. Es decir, que necesitamos crear nuevas organizaciones capaces de abordar este paradigma. Y después, os lo decía, y quiero en este sentido hacer mucho hincapié, la misma pregunta. ¿Personalmente nos enfrentamos a desafíos que van más allá de nuestras capacidades individuales? Otra vez, sí, estos desafíos son muy superiores a lo que nos han enseñado. Entonces, no pretendamos, simplemente abramos nuestra mente, porque es la única manera de intentar aprender y relacionarte con esto que viene. Porque si no estás defendiendo, ¿me entiendes? Las cuatro competencias que tienes, y esas cuatro competencias no te llevan al futuro. Y pensar, esto es muy importante, porque es muy importante porque la seguridad de vuestro trabajo no está ya ligado al contrato social de antes de una empresa, de una organización, por muy respetable que sea la vuestra. La seguridad de tu trabajo está solo relacionada con tu empleabilidad. Con tu empleabilidad. Que quiere decir con tu capacidad de crear valor, sea cual sea la empresa. Entonces, el contrato social aquel de yo entre una empresa soy leal, soy obediente, soy diligente, hago lo que me dice, me porto bien. Y créeme, sobre todo la gente que es más joven aquí, no lo compréis porque no funciona ya. Porque no porque la organización sea mala, sino porque las organizaciones no están en condiciones de garantizar un futuro a su gente. Porque ellas mismas tienen que evolucionar y no saben si lo tienen. Entonces, es muy importante que empecéis a trabajar estas preguntas desde el punto de vista personal. Y entonces, lo que les iba a proponer de esta tarde es que, lo mismo, que nos relajemos un poco respecto a esto, a la necesidad que tenemos que ir. Porque realmente el futuro no es, yo lo que os voy a contar, ahora lo veréis, os voy a poner ejemplo, lo tenéis en vuestra casa, lo tenéis en la televisión todos los días, lo tenéis en la prensa diaria, está a vuestro alrededor. O sea, el futuro no es inescrutable. ¿Por qué? Porque no esté al alcance o porque no lo veamos. No, lo es porque es desconcertante y como nuestro cerebro sabe un montón, os protege y para protegerlo, os lo oculta. Por lo tanto, vuestros modelos mentales no quieren ver muchas de las cosas que yo voy a contar. Entonces, es mejor, insisto, relajarse y disfrutar, porque es la manera de interactuar con lo que viene y es la manera de aprender y insisto que esto tiene un potencial enorme de poder acceder a las mejores escuelas, a las mejores universidades, a los mejores contenidos y gratuitamente. Entonces, esto tiene un potencial enorme, pero es necesario superar este tema. Porque no voy a entrar en los detalles, porque el futuro está aquí. Yo vivo un poco en el futuro y llevo años trabajando en estos temas, pero cualquiera de esos datos, del contenido de vídeos, del contenido de YouTube, del contenido de información, el número más de un billón de personas en Facebook, está aquí. Yo lo que os cuento no es algo, es que va a venir, es que José Cabrera ha dicho. No, no, no. Yo lo único que estoy diciendo es que está aquí. No tenéis más que abrir los ojos y lo podéis ver. Y por lo tanto, si lo veis, y es lo que os quiero ayudar, o por lo menos es mi pasión, el poderos transmitir algo, en deciros, no tenéis más que construir nuevos mapas, tenéis capacidad suficiente. El ser humano tiene plasticidad enorme. Todas las neurociencias nos dicen que independiente de la edad que tengamos, podemos seguir aprendiendo. Nuestro cerebro es capaz de abordar todo esto. Lo que no podemos es avanzar sin cambiar el modelo mental. Porque el modelo mental es las gafas con las que vemos el mundo. Y si no cambiamos las gafas, solo vamos a ver el mundo que hasta ahora hemos visto. Y si siempre hacemos lo que hemos hecho, siempre tendremos lo que hemos obtenido. Entonces nos salimos. Entonces lo único que tenemos que hacer es quitarnos las gafas y poder tener la capacidad de abrir los nuevos mapas. Yo utilizo mucho esto porque una de las partes importantes de todo lo que cuento es que tenemos que tener humildad, un poquito de humildad. Hay que tener humildad porque respecto, cuando hay un cambio de estado de cabeza discontinuo, resulta que es más importante lo que no sabemos que lo que sabemos. Y de hecho lo que sabemos muchas veces nos impide ver la oportunidad. Porque está intentando repetir lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer ya no tiene relevancia. Entonces en estas circunstancias es más importante, y os lo recomiendo a todos, que miréis un poco, insisto, esto es relajarse y disfrutar. Esto no hay que ir ni parar ni tener nada. No hay que hacer nada. Es un tema con nosotros mismos de ser capaces de abrir la mente y ver la vida. A la hora de construir estos nuevos mapas, yo os voy a poner cinco desafíos en modo de mapa. Son cinco desafíos que tenemos y que tienen nuestras organizaciones en relación con las cosas que estoy contando. El primero ya lo... Primero, ha puesto una aclaración aquí. Este es un primer mapa que os doy. Es decir, cuando tengáis un desafío, es decir, lo primero que tenéis que hacer es diferenciar entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Desafíos técnicos son los desafíos normales, que sabéis el problema, sabéis la solución, lo habéis experimentado, sabéis cómo se resuelve y lo aplicáis. O sea, yo no os puedo aportar valor porque no... Desafío adaptativo es ese desafío que va a ir bien, y va a ir bien, y da una solución, y vuelve, y vuelve. Y lo tenéis ahí, y dices, bueno, ¿y por qué no puedo superar yo esto? Porque los desafíos adaptativos tienen una propiedad fundamental, y es que nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución. Y por lo tanto, los desafíos adaptativos requieren que cambiemos nosotros, que cambien las personas. Y como veremos, es más fácil cambiar, más difícil cambiar a las personas que cambiar a las máquinas. Lo sabemos todos. Que comprarse un ordenador nuevo es muy fácil. Entonces, eso es el por qué tú pones una red social, y dices, bueno, ahora voy a montar un entorno colaborativo, y pones tu red social, y pones la última tecnología, y le compras a todo el mundo iPad, y no ocurre nada. Porque el desafío es adaptativo, el desafío es de cultura. Y un desafío de cultura no se resuelve poniendo más tecnología. Entonces, este es un primer mapa. O sea, cuando tenéis un desafío, lo primero es decir, oye, vamos a dividirlo en dos. Porque, es decir, los desafíos técnicos, todo lo que sabéis, os vale. Ya tenéis la solución. Entonces, lo que yo estoy hablando se refiere a desafíos adaptativos. O sea, esta discontinuidad nos pone frente a unos desafíos nuevos, y cuáles son esos desafíos. Entonces, son estos los que he dicho antes. La colaboración masiva, esto está claro, que la colaboración crea valor, y todo el mundo conoce el paradigma del software libre. No quiero entrar en mucho detalle, porque lo conocéis todos. Que compartir crea valor, que ya hay empresas que forma colaborativa están innovando. Todos estos laboratorios, el centro de Innocentis, por ejemplo, tú tienes un desafío de investigación, y en vez de llevarlo a tu laboratorio, lo llevas a la web, pones quiero un isótopo que cambia aquí, cambia los 15 grados, y lo desafíes, y en vez de tener un grupo de 100 o 200 científicos, tienes 5 millones de científicos trabajando en tu problema. Entonces, este es el otro consejo. ¿Por qué le preguntas a una persona si le puedes preguntar a 200 millones? Y cada vez que le preguntas a Google, una pregunta, la que queráis, la más compleja que queráis. Los recomiendo hacerlo desde mañana. Tengo una pregunta, en vez de irte al jefe, irte al otro de al lado. No, pregúntale a Google. Oye, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? ¿Cómo han resuelto otras personas este tipo de problemas? Y entonces estás preguntándole a 200, 300 millones de personas, y 200 millones de personas saben mucho. Eso es lo que se llama la inteligencia colectiva. Es un plus conectivo que tiene la sociedad. Que hay gente que por las tardes llega, monta esto, y te dice, ¿cómo se repara tu lavadora? ¿Cómo se repara todo esto? ¿Cómo le cambias esto? ¿Cuál es el último repuesto para hacer no sé qué? O sea, tú le preguntas a Google cualquier cosa, y estás conectando con esa capacidad de inteligencia colectiva que tienen cientos de millones de personas. ¿Correcto? Entonces, eso es otra de las cosas que os recomiendo que hagáis con frecuencia. ¿Por qué la colaboración es un desafío adaptativo? Porque es una cuestión de valor. ¿Correcto? O sea, porque al final, tú para poder tener colaboración, necesitas tener confianza. O sea, no hay colaboración y confianza. Entonces, si no trabajamos la confianza, la confianza es una balanza de pago, yo pongo, tú pones, ¿no? O sea, no es aquello yo me tiro y a ver si me doy la torta. No, no, no. Yo pongo un poco, veo qué respuesta y tú vas. Pero si tú no tienes esto, si no tienes confianza, no hay una generosidad previa, no es posible crear un entorno de participación, cooperación y colaboración. Y si eso lo logras, entonces tienes todos los beneficios del paradigma, que son mejores soluciones, mejores respuestas, más rápidamente, mayor productividad y más oportunidades. Entonces, por eso, recordad, es un desafío adaptativo. Cuando habláis en vuestros grupos, ¿y por qué no colaboramos más? Pues porque no construimos la confianza. Entonces, mirad, ¿y qué necesitamos para hacer construir la confianza? Pues correr la balanza y ver quién pone y quién quita y, como digo, buscar un equilibrio entre dar y recibir. Porque siempre está el de siempre, que se lo lleva todo y que nunca pone. Entonces, hay que identificar dentro de la organización a aquellas personas que son takers, tomadores natos, que están todo el día exprimiendo a los demás, versus también hay que proteger a los dadores natos. Lo generoso es un poco también ahí, que da todo y que tampoco produce mucho porque los demás se lo llevan. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿entendido? Pero lo importante es que la colaboración ya no la podemos ver como algo táctico. ¿Vamos a colaborar para ahí? No, no, la colaboración es estratégica y, por lo tanto, lo que os animo es a mirar dentro de vuestros departamentos cómo hacer de la colaboración un valor estratégico de la cultura y cómo moveros hacia esa colaboración. El segundo tema, lo he comentado un poco, es este. Es, estos nativos digitales están entrando en nuestras organizaciones y son distintos, lo he dicho, son personas distintas, en el sentido, como digo, vienen con el sistema operativo ya de la web. Procesa la información a velocidad digital, le gusta la multitarea, le gusta la multicanal, le gustan los multidispositivos, ocurre al revés, no tiene ningún problema de información, entonces cuando tú te empeñas a darle a este chico información, cuando él le pregunta a Google y tiene 10 veces más la información que tú tienes, pues no le ayudan. Entonces, lo importante con estos jóvenes, lo ves ahí, buscan la gratificación instantánea y frecuente, tienen un expanda de atención muy pequeño, lo habéis visto con vuestros hijos que estás hablando, como tú te trabes un poco y tal, ya el otro te ha desconectado, ya están mirando el WhatsApp y ya has perdido al chaval. Te lo pierdes, en la escuela ocurre igual, o sea, te lo pierdes porque el expanda de atención que tiene es pequeño, entonces están frecuentemente acostumbrados, su cerebro está acostumbrado. La inversa es verdad, ahora lo veréis y en la escuela son diferentes. Y esto es un centro, digo porque sé que es formar, no es un día como gente, normalmente es profesional, es más hacia edades más de, ¿no? Gente profesional, ¿no? Pero gente, o sea, la gente que se enfrenta a formar a esta gente, pues esta gente no espera clases magistrales, ¿entiendes? No quieren una formación no centrada en el contenido, sino centrada en las habilidades. Entonces, hay todo un movimiento alrededor de neurociencia y neuroeducación, si alguien tiene interés. Una buena noticia es que yo publico todo, o sea, si queréis, le preguntáis a Google, José Cabrera con cualquier tema, os sale un post, os sale lo que he publicado, o sea, que está todo, absolutamente todo. Si hay un tema que, este, por ejemplo, el tema de neuroeducación, os interesa, ponéis José Cabrera, neuroeducación, lo que sea, os sale lo que estamos haciendo, que estamos haciendo una plataforma de neurodidáctica para cambiar el paradigma de la educación también, ¿no? Tema de esto. Entonces, ves que este cambio es distinto, pero también en las organizaciones son distintos, porque las ideas para ellos compiten igual de condiciones, tienen una cierta duda sobre el valor que aporta la posición, que el orden jerárquico a esta gente le patina mucho, porque ven más el valor añadido que la posición por autoridad, entonces la posición es por autenticidad y por credibilidad, entonces representa una serie de desafíos importantes para las organizaciones. El otro tema de desafío importante es este que os decía, si tenemos que crear organizaciones colaborativas, y es el tema de la charla, y tenemos que crear organizaciones donde la innovación y el liderazgo sea el trabajo de todos, tenemos que dar a nuestras organizaciones una dimensión social. No nos vale el orden y mando, no vale el miedo, no vale, es decir, lo que decía antes, las herramientas que tenemos con las que hemos construido nuestras organizaciones no nos valen. Y esa es la pregunta clave, y esa es de las preguntas que a mí más pasión me da. Es decir, es posible, esto es lo que yo le digo en mi tiempo, aprobar que eso es posible. Realmente yo me dedico a eso, aprobar que es posible crear organizaciones, y es posible coordinar el esfuerzo humano sin sacrificar la credibilidad de las personas, que es lo mismo en términos de organización, que es posible balancear los intereses de la organización, de tener resultados predecibles y de alguna manera una productividad, con la necesidad de las personas, de tener sentido y propósito en lo que hacen. Y al final es esto de lo que estamos hablando, buscar un nuevo balance. O sea, a la hora de buscar un nuevo balance, vuelves a las premisas. Entonces, lo primero, lo que hemos construido, lo hemos construido en esta premisa. Lo hemos construido en la premisa de que lo que se trata es de crear cosas repetitivas de forma estándar, eliminar la varianza y repetir las cosas. Así hemos creado todo el mundo industrial, tiene esta premisa básica. O sea, que si tú quieres hacer cosas, el mundo industrial está montado, que para hacer cosas lo que hay que hacer es centralizarlas, estandarizarlas, ¿sí? Y una vez tú las tienes estandarizadas, las divides en tareas concretas, a cada tarea concreta le das un puesto específico, ahí tienes una decisión de puesto, y luego ya montas un control para asegurarte que la gente hace lo que se supone que tiene que hacer. Y no digo, esto no está mal, es decir, gracias a esto tenemos Boeing 747 que vuela y tal. O sea, que no me miréis las cosas nunca de blanco y negro. Lo que digo es, no es suficiente. Este paradigma no nos lleva a conectar con la inteligencia colectiva, ¿correcto? Entonces tenemos que buscar complementar esto con un nuevo equilibrio. O sea, al final no se trata de romper nada, se trata de buscar un nuevo equilibrio. Se trata de buscar un nuevo equilibrio entre el modelo industrial, que es un modelo de eficiencia, jerarquía y control, y un modelo social, colaborativo, de lo que estamos hablando hoy, de la colaboración, que está basado en creatividad, en la red de arquí, ahora hablaré de esa palabra que es muy interesante, y de confianza. Entonces, en un nuevo orden. Se trata de coger una bolita de la derecha, sabemos, estamos de acuerdo, esto lo tenemos desbalanceado o no. O sea, el contrato social está desbalanceado del lado de las organizaciones, no está equilibrado. Por eso vemos tanto disconfort en la gente joven que no lo acepta. ¿Por qué? Porque no es vendible ya. Y por lo tanto, tenemos que buscar un nuevo contrato social. Entonces, ahí es donde está la gran oportunidad. Cuando nos preguntamos qué hay diferente en estas tecnologías, porque insisto, tecnología hemos tenido mucho y pensar que está todo el mundo, todo esto está lleno de tecnología y cuando vienen los PCs y todo esto, hemos podido automatizar prácticamente todo y hay tecnologías muy sofisticadas. Pero, ¿qué hay de diferente en las tecnologías sociales? ¿Y cómo podemos utilizar las tecnologías sociales para conectar con la inteligencia colectiva? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que es diferente a las tecnologías sociales? ¿Algún voluntario? ¿O qué es lo que más llama la atención? Ánimo. Uno de ellos es que en las estructuras de redes sociales no hay redarquía. Pero a pesar de que no hay redarquía, no hay jerarquía, se coordinan. Son capaces de coordinarse sin jerarquía. Eso es un ejemplo muy bonito que acabas de mencionar. O sea, que son capaces de realizar funciones, de hacer cosas tan complejas como puede ser un sistema operativo Linux. Es un buen ejemplo que es de los más sofisticados que hay y que involucra como a 2.000 personas trabajando colectivamente sin jerarquía. Luego, es posible. Otra cosa es cómo lo hacemos. Pero ella es posible coordinar el esfuerzo humano sin sacrificar la creatividad de las personas. A ver, otro ejemplito. Otra cosa que nos da que pensáis nos de las redes sociales. Son globales, no tienen fronteras. O sea, nos permiten eliminar los hilos funcionales, esa división que tenemos en las organizaciones de tratar a los de dentro como dentro y luego los clientes como de clientes como si fueran gente exterior a la organización. Efectivamente, las redes sociales no tienen fronteras. Esa es otra estructura social que nos permite resolver muchos problemas. Exactamente, la información hay más transparencia. La información más accesible hay más transparencia. Entonces, al haber más transparencia, ¿qué importancia tiene el hecho de la transparencia en las organizaciones sociales? ¿Perdona? La confianza. Da la credibilidad, da la autenticidad. Entonces, la estructura de un nodo, tú miras un nodo en una red social y ese nodo es una posición de jerarquía en base a una autoridad delegada. No. Es una autoridad emergente. Otra palabra bonita, esta guardármela porque esta es preciosa para entender lo que está ocurre. El mundo que viene no está planificado. El mundo que viene es emergente. Entonces, en una red social el orden es emergente. Ese nodo, ¿por qué la gente va a este nodo? ¿Por qué? Porque ese es el que más amigos tiene. ¿Por qué es ese el que más comentarios tiene? Y el más me gusta y el más no sé qué. Porque es el que tiene más credibilidad. Porque es el que tiene más autenticidad. y porque es el que aporta más valor. Entonces, resulta que el orden que emerge en una red social, fijar si esto es bonito o no, es un orden basado no en la autoridad, delegación, poder y control, sino basado en la autenticidad, en la creatividad y el valor añadido de las personas. Y eso es lo grande de esto que está ocurriendo. Que por primera vez podemos coordinar el esfuerzo humano en base a otra serie de valores. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que acabamos de decir, porque las tecnologías sociales nos permiten conectar con la inteligencia colectiva de nuestra organización. ¿Y qué es esto de la inteligencia colectiva de la organización? Lo mismo, antes me he referido al surplus cognitivo de conocimiento que hay en la sociedad, que lo vemos todos los días en Internet. Si yo pregunto a cualquiera de vosotros, a ver, en esta organización, pues yo soy responsable de esto. Entonces, como lo hemos hecho en modo industrial, lo que hemos hecho es dividir las tareas en tareas específicas. Luego hemos especializado a cada uno de vosotros en una especialización. Y este sabe de este, este de este. Y luego, ¿qué hemos hecho con las personas? Hemos cogido a las personas y las hemos metido en esa botellita. Y esa botellita es que tú eres la persona que hace esto. Tú eres la persona que recibe los pedidos por la mañana o el que contacta con el cliente. Están más metidos. Pero si yo os preguntara a cualquiera de vosotros, ¿y qué porcentaje de eso que tú haces cada día es en relación con tu potencial? Con lo que tú sabes hacer. Si es que luego llegas a tu casa y te pones un blog o llegas a tu casa y haces un vídeo o llegas a tu casa y tienes un hobby que no sé qué, resulta que eres el número uno en la parranda del pueblo o en la casa de música o tocando un instrumento. O sea, es decir, que de tu, esta es la esencia, de tu capacidad y potencial que tú tienes como persona en la estructura industrial nos han metido en un cajoncito y resulta que solo nos utilizan un 10, un 5% y ¿dónde está el otro 90? Los fines de semana o cuando llego a casa. Entonces, cuando hablamos de conectar con la inteligencia conectiva os lo pongo al revés. Imagínate una organización que es capaz de conectar con ese 90%. Sería la leche o no. Sería muy bueno decir, porque la persona estaría, tendría más propósito y más significado en lo que hace. Estaría más realizada, su potencial sería mejor, el desarrollo sería mejor, la contribución sería mejor, la productividad aumentaba. O sea, es que no hay más que beneficios. ¿Me entienden? Es simplemente nuestros modelos mentales de las estructuras anteriores la que nos impiden avanzar en esta dirección. Y avanzar en esta dirección, ahí lo tenéis, es de Gary Hamel y esto también es muy importante, es que el valor añadido de las personas, ahí lo tenéis, en la era industrial, las personas eran obedientes, hacían lo que le decían, eran diligentes, lo hacían como se lo decían, le daban un conocimiento y lo hacían con un cierto conocimiento. Pero ¿y qué hay de lo de arriba? ¿Qué hay de la capacidad de iniciativa, de creatividad y pasión que tenemos las personas? Eso no se compra con motivaciones extrínsecas, ¿correcto? Eso es intrínseco. Una persona solo tiene que ganar a una organización, si una organización quiere mi creatividad, mi iniciativa, mi pasión, se lo tiene que ganar. ¿Y cómo se lo gana? Dando propósito a lo que hago, dando significado a mi vida, de forma que el trabajo sea vida. No vale esto que el trabajo no sea vida. y los nativos digitales, cualquiera de vuestros hijos lo sabe y no lo compra y no lo van a comprar. El modelo actual. Por lo tanto, es urgente y necesario que creemos organizaciones donde podamos conectar con la inteligencia colectiva de la organización. Volvemos a lo de observar. Eso es decir, que la realidad ocurre. Si tú miras la organización, la organización tenemos las dos estructuras. Ya tenemos estructuras, jerarquía que la conocemos, delegación, autoridad, pero si miras a la derecha hay ya una redarquía, hay redes de influencia, hay redes de comportamientos, hay redes informales, hay historias que circulan. Que a lo mejor, ¿entiendes? Que sale el director general y cuenta algo y tú te vas a la máquina de café y ¿qué ocurre en la máquina de café? ¿Cuál es la realidad? ¿La narrativa de la máquina de café o la de la reunión del director? Os pregunto. La realidad organizativa siempre ha estado en la red informada. Volvemos a lo mismo, simplemente que no lo queremos ver, que nadie, ¿me entiendes? No lo queremos reconocer. Entonces, ¿qué ocurre con las redes sociales? Pues que precisamente las estructuras redárticas, las redes sociales, dan dentro de las organizaciones esa capacidad de que podamos crecer. Los que quieran entender redarquía es una palabra mía, llevo trabajando años en esto y entonces la ha acuñado yo, pero es la que resume de alguna manera lo que habéis dicho antes respecto a organizaciones sociales. Es una estructura complementaria a la jerarquía, eso no se trata de una revolución de acabar con la jerarquía, pero hace posible nuevos marcos de contribución en las organizaciones, no necesariamente ligadas a ocupar posiciones de poder y autoridad, sino en función de la confianza a la credibilidad del valor de la persona. Que también es muy importante porque como las organizaciones están aplanando, los marcos de contribución cada día que tenemos son menos. Entonces, nos sirve y nos vale. Entonces, ¿y cómo encontramos esta nueva dimensión social? Lo decía antes, buscando un equilibrio nuevo. Buscando un equilibrio nuevo. ¿Entre qué? Pues lo tenía la izquierda, entre los valores que han perdido. Entonces, no se trata de irnos al otro extremo, no, no, cada organización tiene su punto, esto es una paradoja. Luego se trata de encontrar, o sea, si tú estás fabricando Boeing 747, pues tiene que estar en el lado de la izquierda porque es lo que vas a hacer. Pero si sois como vosotros, una organización vendida de conocimiento de formación avanzada, chicos, también avanzando, buscando nuevos modelos. ¿Me explico? Es decir, es que esto depende de lo que tú hagas y cómo te afecte lo que está ocurriendo. Necesitamos una dimensión social. Lo que quería explicar, si necesitas, sí, pero por eso es una paradoja. Es decir, estoy diciendo que el punto rojo donde puede estar las paradojas nunca están en los extremos. Lo único que varía entre Boeing 747 es cuando, ¿en qué lado estás tú de la A? Me explico, el punto de equilibrio. Es decir, no, 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 todo tiene que tener, hoy el equilibrio está todo de este lado. Lo que pasa es que si tienes que hacer una cosa que necesitas predicción, control y tal, pues efectivamente un control de calidad es calidad. entonces hay tareas que efectivamente, insisto, se tienen que abordar realísticamente de la otra forma. Entonces, lo que necesitamos en la organización es una reingeniería de la dimensión social. ¿Cómo vamos a decirlo? Yo creo que tengo muchísima, entonces estoy preocupado. ¿Cuántos? ¿Vamos bien? ¿Esto os mola como dicen los chavales o no? ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿Os vale? Sí. Es que vamos a acabar con un mapa de innovación personal, entonces me he dado cuenta que el tiempo lo llevo más. Entonces, pero también se nota que tengo pasión por esto, entonces es irremediable, pero vosotros mandáis, o sea que no os preocupéis. Todo esto que hablamos ya lo hemos visto antes, es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de personas, no de tecnología. Es decir que las comunidades las forman personas, no tecnologías, no es un tema de yo monto una red social, no, es un tema que tengo los valores que me los soportan y por lo tanto la red de arquivo es una cuestión de valores. ¿Y dónde vienen los valores? De la web social, yo tampoco he hecho una investigación, pero al final lo único que he hecho es conectar, es ver qué está ocurriendo ahí, cuando veo yo qué valores hay, pues los que hemos empezado a hablar. Colaboración, transparencia, coherencia, participación, interdependencia, autoorganización, que el marco no está limitado a la botella, sino tú tienes un marco de construcción mucho más amplio, y apertura, adaptabilidad, libertad, confianza, aprendizaje y emergencia, orden y emergencia. Esas son las propiedades de la red de arquivo que he escrito mucho, el que tenga interés no tiene más que bajar. Ahora iba a dar un flash en el tema del liderazgo, o sea, ¿cómo afecta esto al liderazgo como proceso de creación de valor? Pues igual, es decir, el líder, el rol del líder cambia. Y si hablamos de construir para colaborar una dimensión social, el rol del líder en colaboración es del arquitecto social, es el que hace la arquitectura de esta nueva estructura, el que la nutre, la alinea, crea las condiciones para que la confianza emerja, y el que hace que cree valor, o sea, que realmente la gente en estas organizaciones cree valor. Entonces, lo mismo en cada época de historia, hay millones de libros de estos, pues efectivamente en esta época el liderazgo pues tiene unos componentes distintos, entonces tenemos que redefinir el liderazgo. Entonces, ahí lo ven, necesidad de conocer los nuevos valores de valor, los nuevos modelos de valor que estamos creando para cualquiera de vosotros que esté dirigiendo esto es fundamental, la necesidad de conectar con la inteligencia conectiva, la necesidad de gestionar la incertidumbre, esto de la emergencia produce incertidumbre, porque claro, yo muchas veces de las cosas que me ocurren en los trabajos de consultoría es que cuando estás hablando con la dirección general y le dices voy a montar un programa de innovación colaborativa, y le dices pero José, ¿qué va a emerger? digo pues esa es la cuestión que no sabemos lo que va a emerger, esta es la oportunidad, pero a la gente le da muchas veces miedo, la gente quiere controlar, entonces el proceso de emergencia no es controlado, el proceso de emergencia tú lo que puedes ver si lo que emerge no te gusta, tú puedes alinear que el proceso de emergencia sea del interés de la organización, tú puedes, como se ha dicho antes, que la innovación aporte valor, tú puedes hacer todo eso pero no puedes controlar, es un proceso siempre emergente y después y en la parte final necesitamos reinventarnos profesionalmente, o sea, no es posible, cuando digo reinventarnos, no digo hacer un cursillo de 15 días, no digo ni bajarse ni leer tres blogs, ni bajarse un, es reinventarse, ahora veremos esa palabra es muy importante, entonces el arquitecto pues lo que hace es conecta, pregunta, escucha, propone y compense y no es una cuestión de autoridad y poder sino una cuestión de influencia, entonces el liderazgo en las redes sociales es liderazgo por influencia, el liderazgo en la dimensión social es por influencia, lo que haces tú realmente es influyes y coordinas y luego te aseguras que facilita los esfuerzos de alineación, lo que haces es que la gente esté trabajando en intereses que sean comunes, como la presentación la tenemos la vamos a dejar, lo tenéis todo ahí, o sea, se trata de establecer credibilidad y comprender a los demás pues que esto es distinto al orden humano, conectar emocionalmente, la empatía es muy importante en estas nuevas estructuras de colaboración para entender la gente de desarrollar el equilibrio ese que os decía relaciones gana-gana, o sea, de buscar un equilibrio en la organización entre dadores y tomadores, siempre hablas de dadores y de tomadores porque eso no tengo tiempo para contarlo pero eso se define en la infancia, antes de los 3-4 años parte del límbico y no lo podéis cambiar, otro día hablamos de eso si queréis, pero lo importante es que necesitas un equilibrio, si tenéis muchos dadores necesitas algunos tomadores, si tenéis muchos tomadores necesitas algunos dadores, esto tenéis que buscar un equilibrio para que se dé las circunstancias, hay que desarrollar, persuadir y argumentar y luego generar autoconfianza, tener pasión y la confianza que hace falta. Luego ya y ahora sí que estamos ya entrando en los últimos desafíos que quería comentar es que el liderazgo no es algo de un señor en lo alto de la pirámide sino en las estructuras colaborativas en lo que estamos hablando de cómo crear estructuras colaborativas en la organización el liderazgo es el trabajo de todos. que es lo que ocurre en una red social todo el mundo aporta valor en función de sus conocimientos y el valor añadido que aporta. Entonces cuando queremos innovar con estructuras colaborativas y esta es la parte que hablamos de innovación al final pues se trata lo mismo que si no fueran estructuras colaborativas se trata de crear valor nuevas formas de hacer nuevos esquemas mentales y las nuevas herramientas las herramientas aquí no es un problema porque sabemos que son las redes sociales aquí el tema es las personas y entonces esta es la parte principal porque necesitamos que las personas dentro de una red colaborativa tengan una actitud de innovación en su comportamiento o sea que no sea esto de innovar es del jefe no, no, no esto es de todo y por lo tanto la actitud es ahí lo tenéis la capacidad de ver las cosas no por lo que son sino por lo que pueden llegar a ser y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo porque no tenemos ningún problema para ello tenemos que cuestionar el status quo salir de nuestras zonas de confort esto está claro tenemos también y está claro que de alguna forma reinventarnos y desarrollar nuevas habilidades y ahora os doy un mapa para ello y sobre todo aprender como aprenden nuestros jóvenes ¿cómo aprenden? jugando ¿cómo aprenden? interactuando con la nueva realidad tú lo has visto estudiar a una vez un videojuego y no es que no estudias es que aprenden jugar ¿y cómo aprenden jugando? interactuando y nosotros lo podemos hacer también nuestro cerebro tiene plasticidad para hacerlo ahora tenemos que soltar el modelo mental para poderlo abordar tenemos que cambiar nuestra forma de hacer aquí os dejo un mapa de innovación es decir entonces ¿cuánto de innovador tengo que ser? entonces yo lo que os recomiendo a nivel de cada una de las partes de la organización es que miréis que la innovación puede ser continua y discontinua puede ser dentro de la organización y puede ser fuera entonces yo os dejo una serie de preguntitas no tengo tiempo para verlo todo ¿me entiendes? en donde ves la información interna y continua la pregunta es ¿cómo podemos simplificar los procesos desarrollar la agilidad requerida para ejecutar con rapidez? un ejercicio que podéis hacer cualquiera de vosotros con los stickers correspondientes poner allí ideas y empezar a trabajar colectivamente esas ideas o podéis mirar lo de abajo cómo reinventar las relaciones o crear nuevos productos o nuevos servicios en este caso si es público pues con los ciudadanos o con clientes y una empresa privada entonces estos cuatro aspectos cómo innovar radicalmente es la discontinua externa y luego la parte de innovación de la gestión que es la parte de arriba derecha es cómo facilitar la colaboración y movilizar la gente colectiva entonces con esas preguntitas lo que tenéis que hacer es sacar un pequeño mapa sacáis entre todos esto es un trabajo que tenéis que hacer en vuestra organización y acabáis con unos post-its por decir así en cada una de las áreas es el trabajo que hago yo normalmente con las empresas hacemos esto y ya sacas un mapa de innovación no es que tengas que hacer eso toda la semana que viene pero un mapa te guía sabes cuál es el gap tienes identificada por eso es importante tener las preguntas y ponerlas en un contexto así porque no es lo mismo lo continuo interno lo externo y luego luego le das tus prioridades cómo cómo cambiar esto es lo último que doy antes de hablar de la innovación personal y es que las teorías del cambio en entornos colaborativos es distinto que la teoría del cambio en organizaciones jerárquicas todos aquellos que habéis estado aquí en una organización en un cambio normalmente ¿qué ocurría? hacíamos los powerpoint ¿recuerda? un powerpoint del cambio porque sabía que cambiaba la necesidad del cambio y eso se mandaba a todos los departamentos se comunicaba a todo el mundo ¿y qué hacíamos? formábamos luego las personas ¿no? en nuestro tal y el cambio claro la premisa ¿cuál es? que información más formación es igual a cambio mal no funciona por eso el 75 80% del programa de cambio no funciona porque solo hay cambio si hay cambio de conducta solo hay cambio cuando las personas cambian la conducta además hay información la conducta lo que tú haces si tú ¿me entiendes? si tú por mucho que tú aprendes pues vayas y te deformes si tú no llegas a tu día al día a tu trabajo y haces algo distinto no ocurre cambio cambio es algo que hay que hacer y por lo tanto no es algo que te metes en la cabeza entonces la formación per se no produce cambio produce más conocimiento el cambio lo produce cuando tú cambias un comportamiento entonces en el cambio viral lo que hacemos nosotros cuando abordamos cambios colaborativos con las organizaciones no partimos del powerpoint partimos decimos de un conducto un conjunto de conducta irrenunciable entonces ahí os doy otro trabajo precioso si queréis hacer es decir a nivel de organización bueno si queremos trabajar colaborativamente ¿cuáles son las tres conductas que tendríamos? ¿qué estaríamos haciendo distinto? entonces en vez de hacer el powerpoint de lo bueno que es colaborar dice José Cabrera que lo necesitamos hacer todas esas chorraditas no perdas el tiempo o sea es más fácil empezar ¿te entiendes? por decir si estamos colaborando ¿qué estaríamos haciendo distinto? y entonces de ahí sacáis cuatro o cinco conductas ¿eh? de las cosas que estaría distinto y esas cinco cuatro o cinco conductas es lo que tú quieres ver en la organización y entonces trabajas desde esas conductas tienes el conjunto de las cuatro no, no, diez tres, cuatro conductas ¿y ahora qué hace con esas cuatro conductas? por lo que yo hago normalmente cuando entro a una organización grande y estoy hablando Banesto, Santander estoy hablando de cosas grandes ahora me voy al departamento X que está con el programa y le digo a ver dime las tres, cuatro personas por departamento que ya tienen esas conductas entonces lo que busco son la gente que ya hay aquí hay gente que ya colabora de forma natural de forma intrínseca y porque le motiva y porque lo hace entonces lo que hacemos es identificar en las organizaciones y arrancamos con un conjunto de pues quince veinte personas que ya tienen esas conductas y esos son los viralizadores y ahora con esas personas montamos la red colaborativa un entorno de colaboración y empezamos a lanzar iniciativas de innovación y esas diez personas son las que empiezan a trabajar en ese programa y a invitar a otras personas a participar con lo cual tú te vas moviendo viralmente y eso tiene la ventaja que te dejas fuera los passion killers passion killers son esos que van todos los días por el pasillo este no funciona ya lo hemos probado antes ya sabes que tal dicen ahora mira otra vez va a mí me lo van a decir eso lo hicimos en el 92 ¿me entiendes? esa gente que va por ahí en la máquina de café con esto tienes que dejarlo fuera porque cuando el cambio es disruptivo ¿me entiendes? tú no tienes una proposición de valor para él si no quieres cambiar para qué leches gasta dinero tú lo único que quieres es que él no te estropee nada como yo le digo a los directivos generales le dicen bueno pues Pepe ¿y cómo lo resuelvo? yo tengo pues muy sencillo te vas la empresa tiene que hacer las dos cosas tiene que seguir haciendo lo que está haciendo y tiene que hacer cosas nuevas entonces no se trata de pedir a los otros lo único que se trata es decir a los otros oye yo no te fastidio yo no te fastidio a ti la prejubilación pero tú no me jodes la empresa ¿me entiendes? este es el deal este es el deal es así de sencillo yo no te molesto pero tú no me embargas el futuro de mi organización tú me dejas que coja a este grupo de personas y avance hacia el futuro ¿me entendéis? esto es lo importante no se trata de montar una cruzada contra nadie pero sí se trata de acabar con el modelo de arriba ¿me entiendes? que se entra a estos pasos kila y tú quieres convencerlo y ellos no se van a convencer nunca y es como echarle margarita a los cerdos si es que no tienes una proporción de valor si es que no quieren cambiar si es que no sirve de nada ¿me entendéis? entonces ¿cuánto dinero hemos gastado en esto? cientos y cientos de miles de euros en la organización que no sirve para nada entonces tranquilo entonces hacemos al revés cogemos a la gente que realmente tiene propósito que realmente quiere colaborar en vez de intentar ¿me entendéis? en vez de intentar irnos por los pasillos a convencer a todo el mundo que colabora que no es verdad que no todo el mundo quiere colaborar vamos buscando por eso te digo el 10% de personas que colaboran y con esas personas empezamos a colaborar entonces esas personas en la plataforma empiezan a invitar a los demás como una red social y tú al final lo que va ocurriendo es que la gente que quiere participar quiere explorar el futuro quiere desarrollar los nuevos skills pues va avanzando ¿cuál es su compensación? pues que aumenta su empleabilidad ¿y cómo lo hago en las grandes organizaciones? pues lo hago en las grandes organizaciones y una regla fundamental que lo tienes que tener en cuenta es que tienes que crear nuevos tiempos y nuevos espacios para innovación lo primero que le digo al director general es mira este grupo de personas los lunes por la tarde es decir un 10% del tiempo normalmente o los martes por la mañana cuando sea cada uno o sea un tiempo no reporta la jerarquía ese tiempo lo sacas del día a día de la organización y lo dedicas al futuro de forma que la organización hace las dos cosas explota las viejas certezas lo que sabemos hacer y explora las nuevas oportunidades o sea que tú no puedes innovar si no eres capaz de llevarte tiempo y recursos al futuro o sea tampoco vale coger a ese grupo de personas que he dicho yo que son muy valiosas para la organización y decirle oye mira vas a hacer esto que te motiva pero a costa de perder tu matrimonio y tu hijo no lo vas ni a ver porque eso lo tienes que hacer los sábados por la mañana porque aquí además tu jefe dice eso no vale o sea tú tienes que crear recordar la palabra espacios y tiempos para la innovación tenéis que crear los espacios y tiempos para la innovación entonces cogéis el programita creáis los agendiversadores montan los objetivos que quieran hablar crean unos espacios para la innovación donde esta gente se reúne y eso es creativo porque allí no hay espacio en quila son gente que quiere que eso ocurra y que se desarrolle y ese tiempo el líder jerárquico eso es parte de las reglas con el líder jerárquico no puedes sacrificarme el futuro si esa persona es válida probablemente este es el gurú Leandro Herrero los que tengan interés en el cambio viral de lo que estoy contando este es el gurú a nivel europeo por ejemplo con él en el proyecto el Chaston Project pero lo veis en la red pero y ahí tenéis todo lo que necesitáis para hacer realidad lo que estoy contando es decir el cambio lo ves este que estamos hablando de crear entornos colaborativos es un desafío adaptativo lo tenemos que hacer en base a los comportamientos los comportamientos son los comportamientos que necesitamos para que la gente comparta si estamos hablando de colaborar que tenemos que hacer para colaborar la redarquía es la estructura natural para el cambio lo hacemos viralmente no movemos el programa a través de la jerarquía sino a través de la redarquía y luego lo que va haciendo este grupo es dando la evidencia del cambio en modo de historia en lo que está ocurriendo de forma que la gente vea que va avanzando y en ese proceso vas haciendo el liderazgo y la innovación el trabajo de todos entonces está la manera de avanzar entonces disciplinas que tenéis que desarrollar las personas que lideran esto pues ahí lo tenéis la capacidad de crear la nueva identidad colectiva del grupo este que estoy hablando ¿no? la flexibilidad de explorar las nuevas posibilidades que estamos hablando y luego la capacidad de hacer la realidad insisto esta gente no se reúne a estudiar ni a aprender ni a formarse se reúne a hacer a hacer el mapa de innovación elegir las cinco iniciativas y hacer esas iniciativas realidad ¿y qué hay de lo mío? ¿y cómo me impacta a mí? y este es el último mensaje exactamente igual lo mismo es muy fácil decir no, es que el mapa de innovación de la organización no, no, no créeme empezar por vosotros créeme empezar por vosotros vosotros tenéis que empezar por aquí lo mismo que decimos la empresa tiene que tener un mapa de innovación vosotros tenéis que tener un mapa de innovación ¿y cómo lo hacéis? pues muy sencillito empezáis definir cuáles son tus pasiones qué es lo que tú quieres hacer a quién conoces qué tienes y parte de lo que tienes segundo conecta coge todo eso llévalo a la red llévalo a tu propio blog personal conecta a LinkedIn empieza a hacer tus canales de lo que sea pero conecta con las demás personas para poder segundo reinventa mira qué skill de las cosas que yo estoy hablando os he dado un montón de referencias en lo de reinventarse la última nota que quiero que tome es no buscar información buscar personas o sea no no es un tema esto lo saben los chavales también no no es un tema decir yo ahora me voy a interesar por el Marte Vidal no no si es tan sencillo sigues a Leandro Herrero y dos más que te aparecen en esto y con esas tres personas los pones a trabajar para ti que es lo que yo hago pero a trabajar para ti o sea cada vez que este hombre va y da una conferencia o está cinco días en Nueva York cuando viene ¿qué hace? publica un blog y a quién le llega el blog a mí ¿y cuánto le pago? cero esa es la realidad de este mundo que tú puedes tener a las cinco personas del tema que más te apasiona las mejores cinco personas del nivel mundial trabajando para ti sin pagarles un duro es que esto no se ha dado jamás insisto en vez de estar ahí voy haciendo search y voy a ir a buscar no, no, que no que no buscar si tú tienes ahora mismo estoy con el tema de neurodidáctica pero si los he hecho es igual yo cojo y digo voy a hacer un proyecto de neurodidáctica ¿quiénes son las cinco personas a nivel mundial mejores a nivel mundial? si no me enseñan ¿cuáles cinco personas a nivel mundial? y me conecto a ellas y me entro en su LinkedIn me entro en su en su Live Share en el canal de Live Share y dan presentaciones me conecto a su blog a un RSS ¿y qué tengo? ¿todo? ¿todo? cada vez que publican cada vez hace una entrevista entonces ¿me entiendes? o sea es un tema de seguir personas definir definete ¿cuáles son tus pasiones? ¿a qué temas te quieres interar? y luego dices conecta ¿pero con quién? ¿con cualquiera? no ¿por qué? porque las redes sociales tienen un problema y es que amplifican el hedonismo y eso lo sabéis que tenéis ese amigo en Facebook que dice ahora estoy aquí ahora estoy allá mira que guapo estoy y resulta que miras todas sus 40 conversaciones y solo hay dos conversaciones o dos threads uno es ella hablando o él hablando de él o los demás hablando de él pero no hay nada más entonces el hedonismo es un problema serio o sea mirar algunos algunos threads de Facebook y es eso es una persona que habla de ella o las demás personas que hablan de ella pero allí no hay nada más entonces tened cuidado con esto por lo que digo como todo tiene su efecto secundario entonces conectaros a gente que os aporte valor ¿no? y luego te reinventas desarrollas un nuevo skill y luego emprendes o sea evidentemente si te encuentras con ganas pues haz algo nuevo lanza un proyecto nuevo o sea o emprende dentro de la organización ¿no? la intraemprendizaje que hoy en día ¿por qué es tan de moda eso de emprender? porque los chavales al no encontrar la organización pues se van al modo al modo útil el camino es sencillo y esto es lo que os animo salir de víctima esto es fundamental esto es fundamental ¿cuánta gente no veis que y por qué no has hecho eso ¿no? porque no tenía los recursos porque no se quede porque mi jefe en la alta ni un mal jefe ¿y por qué? y vengan y vengan y no ocurre nada y no ocurre nada y la culpa es de todos los demás menos de él entonces esa posición de victimismo no conduce a nada menos en la época que vivimos la más contagiosa en la organización como dejes que el lenguaje de la máquina de café sea victimista es muy difícil transformar una organización entonces tenéis que procurar ¿entiendes? salir de aquí deja de ser víctima y crea tu futuro vuélvete protagonista de tu vida crea tu futuro y emprende a crear tu vida lo más difícil siempre es el primer salto ¿cómo salgo? ¿cómo salto este primer salto de víctima pues mira ahí lo tenéis esta es la forma más sencilla no se trata de perder el trabajo ni de abandonar a tu chico ni nada se trata simplemente ahí tenéis las reglas estas son las cinco cosas que hacen los emprendedores cuando tienen un proyecto no se trata de hacer un business plan ni analizar no, no se trata de decir empieza ahí ¿con qué cuentas? ¿con qué sientes? ¿quién tienes? ¿qué conoces? o sea hazte tu activo ¿con qué tienes? y ahora define lo que tú puedes arriesgar no se trata ahora de arriesgar tu vida ni tu profesión no, no, no oye voy a dedicar dos horas a la tarde tú define tu marco de lo que tú quieres hacer te busca la gente con la que quieres trabajar abres la mente esto es lo importante para que los errores no sean errores sino aprendizaje pensar que cuando nos cuando normalmente pensamos que nos equivocamos no, que leche cuando tú innovas no te equivocas aprendes y esto es un modelo mental muy importante porque si no te crees que cada vez que sales estás queriendo corregir el error y el error te está llevando a otro error cuando uno innova aprende no se equivoca jamás lo que tienes que asegurarte como digo es que arriesgas lo que puedes perder ¿no? ¿eh? y busca gente como tú busca gente que es merecedora de tu confianza porque como esto ha de hacerse colectivamente y en red cuando digo en red es que lo que tienes que hacer es conectar tu cerebro pensar en nosotros antes ¿no? en los más inmigrantes nosotros ¿dónde creamos? aquí en la cabeza metíamos información y lo decíamos aquí los chavales no hacen así los chavales conectan su cerebro con otro cerebro entonces la conexión si la creación en red el proceso de creación colectivo no ocurre en las cabezas ocurre en la red cuando tú ves un vídeo que dices contra este vídeo que maravilla es una hibridación ahí hay 600 personas a lo mejor que han ido cambiando ese vídeo para llegar al vídeo que tú estás viendo entonces no ocurre en la cabeza de una persona entonces es muy interesante es muy importante que entendáis que en la nueva red el proceso de conocimiento el proceso de creación de valor y la creatividad no está en nuestras cabezas está en connecting dos en conectarte tu cerebro con otros cerebros y de esa conexión muchos tipos de cerebros están trabajando en base de confiación aparece la creatividad nueva y aparece algo muy superior a lo que tú individualmente y eso tiene que ser así porque el mundo es muy complejo para que tú quieras meterte aquí esto y lo otro entonces yo el ejemplo que le he puesto antes con el tema de la neuroeducación que yo no soy ni pedagogo ni tengo una educación sé de tecnología pero es que he hecho conecto todos cojo al sabio de neurociencia con el sabio de educación con el pedagogo y conecto los cerebros entre todos los ponemos a crear y lo que sale claro que es bueno pero no es porque se haya ocurrido a José Cabrera no, no es porque están cuatro cerebros muy potentes haciendo algo nuevo entonces eso es lo que tenéis que hacer insisto no estoy animándonos a que volváis micos metiendo información en la cabeza no, no, no estoy animando a que definan lo que quieras hacer cuáles son tus pasiones conviertas sus pasiones en tus tags favoritos en tus labels en tus etiquetas con esa etiqueta busca las personas más relevantes que hay en el mundo para tu pasión y luego conecta con los demás y comparte esto es lo que es el proceso esto es lo que hace cualquier joven cada día de forma natural bien acabado entonces para empezar a innovar ahora mismo ahí tenéis si alguno quiere tuitear cinco vamos a empezar con cinco tuits resumos primer tweet abandona la zona de confort porque el aprendizaje está fuera lo primero es lo que estamos hablando todo lo que has hablado no es posible hacerlo si está en tu zona de confort porque en tu zona de confort no hay aprendizaje hay confort ¿correcto? la zona de aprendizaje está fuera de la zona de confort segundo crea tiempo para explorar el futuro porque es tiempo de construir los mapas los nuevos mapas si no mueves tiempo al futuro lo mismo cada uno de vosotros lo que os he dicho antes para la empresa es verdad a nivel de cada uno de vosotros tenéis que hacer dos cosas una es explotar las viejas certezas y otro es explorar las nuevas realidades cada uno de vosotros entonces lo primero que tenéis que hacer es mover un poquito de vuestro tiempo al futuro para hacer esto posible luego haz de la innovación el trabajo de todos porque las respuestas han de ser colectivas como os he dicho antes y acelerar la redarquía emergente porque la colaboración requiere confianza es decir trabajar basadas en la confianza y el último es algo que os lo digo con cariño porque ya lo habéis notado yo tengo pasión por eso yo vivo en el futuro las cosas cuando tú vives como yo que te gusta y tienes pasión por estas cosas las cosas os van a ocurrir más despacio de lo que yo os digo ¿me entiendes? posiblemente pero más deprisa de lo que vosotros pensáis esto es una realidad entonces tener cuidado porque cosas de esas que dicen pero eso a mí no me llega os puede llegar por eso tengo un último tuit siempre que dice prepárate la transparencia para la transparencia porque te encontrarán si no aportas valor darán contigo porque el mundo que viene es necesariamente más transparente y es más orientado al valor añadido de las personas y eventualmente insisto tu empleabilidad va a bajar y vas a necesitar conectarte a todo esto pues eso es todo muchísimas gracias espero que os haya aportado valor lo tenéis todo en red y ahora respondo si queréis algunas preguntas gracias gracias